Que por fin Estepona tiene ya un nuevo parque de bomberos que además se hará en su momento una inauguración abierta y efectiva para que todo el pueblo, todos los ciudadanos puedan asistir. Así anunciaba el alcalde de Estepona la puesta en funcionamiento del nuevo parque de bomberos de Estepona, unas instalaciones que se construyeron en el año 2007 y que hasta hoy no se habían abierto. Las brigadas operativas han hecho un trabajo importante de acondicionamiento, reparación de elementos averiados, sustitución de cableado y reposición de material que había sido sustraído por falta de vigilancia. En total se ha invertido alrededor de 50.000 euros para poner a punto estas instalaciones cuya apertura era una promesa del alcalde cuando tomó posesión de su cargo. Y es verdad que ha sido mucho más complicado de lo pensado. Las obras estaban terminadas pero por esa dejada de tres o cuatro años pues había habido actos vandálicos y ha habido que hacer muchísimas reparaciones. En torno a 50.000 euros ha habido que invertir por no haberse abierto a tiempo. El cuerpo del bombero de Estepona tiene 34 personas afectadas, afectas al servicio y desde ayer y anteayer han hecho la mudanza y hoy están allí. Cierto es que como siempre que te mudas a una casa pues hay algún alcayate, algún cuadro que colgar, pues bueno, hay algún detallito que irán saliendo estos días. Pero ya está operativo al 100% de las instalaciones. Por su parte la concejala adscrita al área de personal Susana Aragón aseguró que las nuevas instalaciones supondrán un cambio muy importante en calidad del servicio de bomberos. Ya que los efectivos prestaban sus servicios en unas instalaciones obsoletas y que presentaban innumerables carencias. La verdad es que las instalaciones son una maravilla, tienen mucho más espacio, en cuestión de operatividad es bastante más fácil porque no están dentro del núcleo urbano, están aquí justo en el enlace con la carretera y demás. Y bueno, van a ganar en calidad de servicio yo creo que muchísimo, ¿no? Del mismo modo se manifestaba el jefe de bomberos, José Manuel Borrego, quien destacó la importancia de tener unas instalaciones adecuadas y la operatividad de todos los vehículos de emergencia. Las nuevas instalaciones supondrán también un mejor entrenamiento para los efectivos, entre otros aspectos. El entrenamiento se mejora bastante, la formación también, la formación a externos, a gente que tiene instalaciones comprometidas, que necesita planes de autoprotección, se va a mejorar mucho. Y con eso pues yo creo que está todo dicho, vamos, es la habitabilidad, también los bomberos van a estar mucho mejor que estaban en las otras instalaciones y en principio es un cambio radical, ¿no? El nuevo parque de bomberos cuenta con 34 efectivos que ya están trabajando en el parque.